¡Gracias por ver el video! Para que seamos amigos, pero no le digas nada, que aquí nos conocimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, pero no le digas nada al tóxico Porque si no, tú y yo ya no existimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, aunque creo que ya valimos Porque ya se dio cuenta, que aquí nos conocimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, para que seamos amigos Pero no le digas nada, que aquí nos conocimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, pero no le digas nada al tóxico Porque si no, tú y yo ya no existimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, aunque creo que ya valimos Porque ya se dio cuenta, que aquí nos conocimos Sígueme y te sigo, sígueme en las redes, ya se dio por vencido Por estos comentarios Ay, ay, ay De que es tóxico y metido Saludos Saludos